Egipto es un país africano que tiene unos 90 millones de habitantes. Tiene su capitán en el Cairo siendo una de las naciones más ricas del continente, contando con una superficie de un millón de kilómetros cuadrados. Este estado islámico fue visitado por Criticalandia el año 2010. Veamos curiosidades sobre Egipto. El Cairo es la ciudad más poblada de toda África. Las pirámides de Egipto son la única maravilla del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta la actualidad. El Nilo se sitúa como el segundo río más largo del mundo. La Biblioteca de Alejandría, construida por los griegos siglos antes de Cristo, fue la más grande e importante del mundo. Egipto es el país árabe más poblado. Los templos de Abu Simbel son una de las construcciones más impresionantes y turísticas del planeta. La civilización egipcia se considera el origen de la cultura occidental. El Faro de Alejandría fue una de las maravillas del mundo antiguo. Destruido por un terremoto, se cree que de sus ruinas se construyó la fortaleza Kaidbai, que todavía está en pie. La construcción de las pirámides es uno de los misterios más grandes de la humanidad, ya que no se entiende cómo con la tecnología de hace 5.000 años, pudieron crear algo tan grande y perfecto. Video creado por petición de Gaby Drushin.